Gracias por ver el video. 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 Mi padre desesperado, otra madre me buscó que me diera su cariño aunque no tuviese amor. El amor es lo primero que todos necesitamos y pobrecito de aquel que en la niñez lo perdamos. Por vuestra mitria os pido con todo mi corazón que nunca desamparéis a aquel que no tiene amor. Por eso Madre la Dorada acoge bajo tu manto al que se quedó sin madre de la edad de cuatro años. Y a Dios que ya me despido de nuestra madre y San Blas me esperan mis compañeros para empezar a lanzar. Gracias por ver el video.